A pesar de su corta edad, María José libró su primera batalla luego que un equipo médico multidisciplinario encabezado por los doctores Víctor Manuel Reina Cuevas y Hugo Cabrera González le realizaran con éxito una cirugía a corazón abierto para corregir una cardiopatía compleja conocida como tetralogía de falo que puso en riesgo su vida. Concepción Ramírez Aquino, madre de la pequeña originaria de Villahermosa, relata que la menor nació con síndrome de Down, por lo que durante sus primeras semanas de vida se percató que los labios, dedos y piel de la niña estaban amoratados, por lo que decidió llevarla al hospital del niño. Pues ella, por gracia de Dios, nunca me dio así ningún problema de que me convulsionara, se me desmayara, nada de eso. Sí, se me ponía ansianótica de los labios, los deditos, pero hasta ahí. Porque ella, al primer mes de vida, a ella le vino una falla cardíaca y aquí en el hospital se la detectaron que ella tenía tetralogía de falo. La tetralogía de falo es un defecto cardíaco congénito que se manifiesta a través de la disminución en los niveles de oxigenación de la sangre, con una coloración azulada y púrpura de la piel, generando cuatro anomalías en el corazón y sus vasos sanguíneos. Concepción Ramírez señaló que el doctor Víctor Manuel Reina le explicó las alternativas de tratamiento y así evitar a futuro complicaciones mayores, por lo que el pasado 27 de noviembre su hija fue operada. Destacando el trabajo realizado por el equipo médico del Hospital del Niño, agradeció al DIF Tabasco por el apoyo con insumos y medicamentos que se requerían para la operación. A ella me la ayudaban con medicamentos, medicamentos caros, cada dos meses se la surtían. Ya después de que el cardiólogo me dijo que iba para cirugía, él me mandó mismo con el DIF y ya ahí yo entregué todo el papeleo, todo lo que era el material de cirugía y todo, gracias a mi Dios se lo entregaron a ella el 100%, todo lo que era material de cirugía que iban a usar, tanto como medicamentos y todo. El doctor Víctor Manuel Reina Cueva recordó que el pasado mes de octubre, la Secretaría de Salud a través del Hospital del Niño con el apoyo del DIF Tabasco, pusieron en marcha la campaña quirúrgica por un corazón sano. Tenemos un programa recientemente que es en apoyo a los pacientes de cardiopatías congénitas, la idea del programa es apoyar todo el rezago que había y con esto sacar un poquito antes del 31 de diciembre y con esto ya tenemos aproximadamente 178 pacientes intervenidos, el 70% de cateterismo cardíaco, egresado satisfactorio, con cero mortalidad. En dicha campaña participan de manera altruista el doctor Hugo Cabrera González, originario del Estado de Puebla, quien viaja periódicamente para operar a los niños a fin de devolverles su salud y darles la posibilidad de que tengan una mejor calidad de vida. Noticias TVT.